Iván Elizondo, líder de la Cana Cintra en Morelos, reprobó la determinación del Cabildo de Cuautla de reaperturar negocios, situación que pudiera derivar en rebrotes de casos de COVID-19. El empresario recordó que en el estado aún no se sale del semáforo en rojo y el permitir reactivar los negocios puede empeorar el escenario tanto en materia de salud con más contagios como en lo económico. Ante este escenario, exhortó a las autoridades a que existan actos de autoridad y se plantea a los Cabildos la grave situación para definir estrategias, además de revisar que todas las medidas se cumplan. El presidente de Cana Cintra aseguró que el organismo actúa bajo lo que dicta la federación y hasta en tanto no haya instrucciones por la coloración del semáforo epidemiológico, no se saldrá del confinamiento. Y no olvides consultar todas nuestras redes sociales para que te enteres minuto a minuto de los acontecimientos más importantes en el estado.